Los agentes de investigación criminal del Agustino capturaron a este sujeto identificado como Roberto Enrique Gunter Escalante de 37 años de edad. En su vivienda fueron encontrados cuatro armas de fuego de largo alcance que serían alquiladas a una peligrosa banda de sicarios que amenazaban constantemente a empresarios de la construcción. Nosotros estamos previsando para que después nos llegue a que nosotros quetemos sembrados. No, no. La detención de este sujeto fue en su inmueble, ubicado en la cuadra 3 del Girón Bartolomé Herrera en el distrito de Surco, donde para los vecinos era un amable hombre que alquilaba habitaciones a estudiantes extranjeros. Incluso ofrecía el servicio a través de internet a cómodos precios. Sin embargo, la policía estuvo tras sus pasos por varias semanas, descubriendo además que dentro de esta supuesta residencia estudiantil también funcionaba un laboratorio para la elaboración y acondicionamiento de droga que después era distribuida en concurridas discotecas. ¿Ese es para tu consumo? Sí, para mi consumo, señor. ¿De dónde lo tienes eso, lo que? Esto lo haré comparado a hierro. ¿Esas son tus máquinas para qué? Esas son para ver cuál máquina. Algunos jóvenes incluso se les ve salir del inmueble consumiendo sustancias ilegales. Roberto Enrique Gunter Escalante fue llevado a la de Pincry del Agustino y será investigado por los delitos de robo agravado y comercialización de droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!